En la que es lunes 28 de septiembre del 2015 tenemos el día del espejo solar tenemos el kin 178 se eclipsé luna luna roja es luna nueva el espejo refleja el orden sin fin estamos en el salón de los espejos nos vemos reflejados en nuestras relaciones personales si no nos gusta lo que vemos reflejado es importante el poner orden en nuestras vidas a prestar atención a las decisiones que tomamos el espejo nos recuerda que nos vemos reflejado en todos y en todo toda la existencia es un reflejo de nosotros mismos de nuestros pensamientos mucha gente no le gusta lo que ve reflejado sin embargo siguen haciendo lo mismo el espejo nos recuerda que esos juicios que creamos hacia los demás es algo que tenemos nosotros que trabajar es un concepto que no es fácil de digerir ya que es más fácil ver el error en los demás y no ver aquello que debemos trabajar el espejo es el poder del discernimiento discernir cortar para poner orden en nuestras vidas hay que cortar situaciones personas trabajos que ya no sirven para nuestra evolución que solo la frena el espejo no miente el tono 9 nos recuerda prestar atención a nuestras verdaderas intenciones cuando el espíritu se une a la mente nace la intención es una energía que pulsa que atrae esa manifestación cuando la intención es pura es de amor manifestamos la misma vibración hoy es un día para prestar atención a nuestras verdaderas intenciones están guiados por el corazón por el espíritu o por el ego nos guía el poder de Ish el mago los balam los jaguares que pueden ver en la noche el mago es atemporal es a través de la quietud de esa paz que ve la magia en todo toda la naturaleza toda la creación sabe que el pasado el futuro y el presente son el aquí y el ahora es el único momento mantente centrada centrado en el aquí y en el ahora es el poder de la palabra como se utiliza es el bastón de mando del chamán es la varita mágica del mago presta atención a tus palabras las palabras crean piensa bien antes de hablar el tono 9 nos indica el realizar esa intención ya que seguimos en la trecena maya del perro de ser leales a nuestro camino tenemos esta vida realmente para hacer ese gran cambio en nosotros si no somos leales y nos dejamos ir por lo que hace la mayoría nos desviamos estos 13 días realmente amar con un corazón abierto prestar atención a esos compañeros de camino sin apegarnos con el tono 9 nuevamente realizar la intención para alcanzar el propósito como lo vamos a hacer es a través del espejo de vernos reflejados como vemos aquí el espejo refleja el snap cortar a través de la ilusión estamos en el salón de los espejos todo es un reflejo de nuestra vida especialmente el lugar también donde uno vive presta atención quieres conocer a alguien realmente si yo no me fijo en lo que la gente dice presto atención a lo que la gente hace mucha gente siempre platica que son muy ordenados que son personas que viven en limpieza si vivir humildemente no significa en suciedad si tú vas a la casa de las personas sin avisarles es muy probable que la mayoría esté desordenada hay casas que parecen bodegas gente que vive literalmente en bodegas personalmente conozco unas personas así que es acumular acumular y sucio todo y eso pero es el poder de la comida entonces ahí te das cuenta eso es un reflejo de su mente entonces te vas dando cuenta de las señales especial cuando conoces a alguien si todavía estás buscando tu alma gemela y no la encuentras y llegas a encontrar a alguien que te vibra visita su casa como vive es un desorden porque ese es el reflejo de lo que va a ser para que luego no te quejes lo más seguro es de que cree una justificación oh disculpa es que ahorita tuvimos y por eso no es así la gente ordenada es ordenada todo el tiempo el espejo te muestra el orden conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico conoce las tendencias energéticas del año que estás viviendo toma mejores decisiones fluye en la vida vive mejor y la que es kamanipbalan factor maya puntocom hay un junacú eva maya mago